Evo Morales ha sido claro y ha dicho claramente que él llegó a la presidencia él llegó a la presidencia sin tener una formación académica pero sí llegó con la honestidad y la verdad yo he gobernado a base de la honestidad y la verdad no habré tenido grandes títulos académicos pero siempre le dije la verdad a mi pueblo entonces vamos a escuchar las declaraciones que ha dado el expresidente Evo Morales Bolivia está siendo gobernado por Estados Unidos como está siendo gobernado por Estados Unidos pues se planifican bien que en gobierno de transición inicie la privatización de concesiones mineras de otras empresas de Estado corrupción, corrupción pues estamos mal en temas económicos realmente estamos mal además de eso miren, escuchen muy bien, hermanas y hermanos la Asamblea aprueba la ampliación de las elecciones cumplidas con la Constitución 90 días más y del gobierno de Pasto presenta demanda de inconstitucionalidad abstracta para que no haya elecciones de Pasto una diputada de derecha presenta otra demanda de inconstitucionalidad a la ley 421 que son los descaños no quieren que den las elecciones y que como ponen como pretexto como argumento para que den elecciones la vida ahora el gobierno de Pasto la dictadura de Áñez Camacho y Mesa dice la vida ¿qué moral tienen para hablar de la vida? primero al pueblo mata con armas con bala masacre genocidio ahora con temas de pandemia están matando de hambre al pueblo de paso decreto supremo de transgénicos transgénicos para maíz para trigo ya está bien transgénicos para combustible para diésel para bajar la importación importación de líquidos pero para pan para maíz es otra forma de matar de matar al pueblo claro a ellos no les interesa la vida lo que les interesa es la plata por supuesto es importante la plata pero primero la vida ahora banderan primero la vida primero la vida por tanto no puede haber elecciones con su pretexto la vida quieren prorrogarse el mandato para seguir robando como están robando hasta ahora no se me entiendo y se imaginan el enfrentamiento que tienen ahí adentro si yo creo que un concurso quien gana en temas de corrupción algún ministro debe estar liderando un tema de corrupción nos acusó tanto tanto de corrupción yo quiero decir con mucho con mucha dignidad que me digan cuánto he robado que demuestren porque ahí intentaron buscan buscan no encuentran y no van a encontrar y recordarles a las familias campesinas indígenas originarias yo vengo a las familias muy humildes y la masuba a mayuya a majella es una como una ley cósmica son valores que vivían del momento indígena recordarles a seis meses del golpe del estado hermanas y hermanos yo llegué a la presidencia sin ninguna formación académica gracias a la verdad y gracias a la honestidad llegué a la presidencia no por la plata sino por la patria por supuesto debe de cometer muchos errores somos seres humanos nos equivocamos lo más importante es reconocer y corregir y aprender los errores es lo que hicimos hasta ahora pero también en esta reflexión nuevamente quiero decir acá aprovechando la cuarentena estamos con los tres periodistas escribiendo tres, cuatro libros dos libros son tomados nuevos libros ahí reflexionando estas reflexiones estaba viendo por ejemplo como ¿no? grupos dicen nosotros hemos estudiado para dominar a los indios que los llamados indios obreros campes trabajadores movimientos sociales hemos demostrado que otra Bolivia es posible y normalmente quiero decirles otra Bolivia sin cuentas del milenio si algunos hermanos y hermanos saben cuentas del milenio investigan cuentas del milenio de Estados Unidos sin ATPDA sin USAID y especialmente sin el Fondo Monetario Internacional repito por segunda vez ahora por segunda vez en un domingo el Fondo Monetario Internacional tiene políticas decididas cualquier crédito bajo la privatización de recursos naturales y servicios básicos si no hay tabla con fondo lo que duele es hay seis meses de golpe al Estado retornar a este pasado Estado mendigo limosnero un Estado nuevamente bajo las políticas del neoliberalismo un Estado que va bajando esos rangos de ascenso ahí hay instituciones calificadoras hemos subido 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 ahora hemos bajado 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 y estamos seguidos bajando escuchar eso ver eso duele y yo siento perdón tal vez estoy equivocado pero siempre veo desde acá están robando privatizando políticas así como los transgénicos claro como el pueblo no puede movilizarse aprovechan eso para qué era cuarentena claro era importante hemos defendido y estamos defendiendo cuarentena cuarentena es justamente que en ese tiempo que no haya muchos contagios el Estado se equipe se equipe y después se levanta cuarentena va a haber contagiados vamos a ver dónde atender pero creo que hay cero de equipamiento hasta ahora yo no he escuchado en los países donde hay donde tengo alguna información militares policías médicos enfermeras muertos porque son los que cuidan al pueblo como cuidan al pueblo no pueden estar pues no con esta enfermedad sino que en vez de cuidar van a ir a contagiar ¿no? un telito quiero aprovechar para terminar esta intervención Damiro es el pedido de de inconstitucionalidad a la ley cuatrocientos veintiuno escúcheme hermano del campo ¿qué dice? que hay más diputados uninominales que las ciudades de acuerdo al último censo de población hay más población en el sector urbano que rural dicen 77% ahora vive en la zona urbana yo digo así como decimos en términos populares una mamada ese término a ver yo puedo poner un ejemplo Caranave Caranave ¿cuánta gente vive ahí? una pequeña ciudad vive ahí pero más hermano del Caranave sabe más vive en el área rural entonces la gente que vive comerciante transportista seguramente en Caranave Caranave evidentemente en esa zona urbana pero en pequeña población más vive en el área rural pero además de eso hay compañeros tienen su casa en el área rural pero también en el centro urbano a veces hacen el centro urbano y no área rural y no nos engañen no nos confundan diciendo que 67% de la población vive en el área urbana por tanto debe más unidades de las ciudades que en el área rural por ejemplo mi municipio Villa Tsunari en Villa Tsunari cuánta gente habrá vivir ahí entre la Federación del Trópico y la Federación de Chapa somos casi el 90% pues pero los que se hicieron censar en el área urbana de Villa Tsunari ahora tomó en cuenta como gente que vive en la ciudad pues se van a vivir en Villa Tsunari ¿cuánta gente vive? hay una población pero más vive en la área rural pero algunos compañeros tienen su chaco en el área rural pero también tienen su casita en el área urbana y se hacen censar en el área urbana de San Julián como hay en cuenta como estaría en el área urbana allá quieren usar ese pretexto para que el campo tenga menos uniluminales y más uniluminales de las ciudades si el tribunal constitucional dice si es inconstitucional la ley 421 ¿qué significa eso? no hay elecciones el primero que haya un censo el segundo que haya nuevo mapeo nueva distribución de uniluminales es decir elecciones eso es como dos años por tanto con estas dos demandas uno demanda de inconstitucionalidad a la ley que aprobaron en 90 días las elecciones está orientado a que se prorrogue la dictadura o sea tal vez yo me imagino estoy pensando mal tal vez soy mal pensado ¿no? si eso no funciona ah entonces la demanda la ley 421 ¿no? el tribunal que diga el tribunal dice no es inconstitucional la ley entonces no hay elecciones no hay la ley que apruebe para nada hay que hacer nueva distribución de los uniluminales en toda Bolivia hermanas y hermanos mucha responsabilidad son dirigentes son hermanos exdirigentes exautoriales exautoriales una profunda evaluación para garantizar las elecciones repito yo saludo como el pueblo está resistiendo cuarentena tengo que resistir cuarentena lamentablemente no me gusta pero es es una una necesidad frente a los problemas problemas de la vida pero no se puede usar o decir ah primero la vida con tema de cuarentena para no garantizar la democracia ya eso 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 sorprende hermanos hermanos muchas gracias por escucharme no sé si alguna pequeña pregunta más tiene David o para terminar esta charlita si un solo comentario y consulta hermano presidente debió escuchar también mientras la derecha dice no estar de acuerdo con las elecciones han rechazado han enviado al tribunal constitucional dicen defender primero la vida sin embargo por debajo parecieran estar haciendo una campaña pero terrible no hay informaciones se ven y es rescatado una información donde dice los militares inician una masiva movilización anoche salieron los militares a las calles en Cochabamba y sabe que los militares inician una masiva movilización denominada Juntos por Bolivia Juntos por Bolivia parece dar una connotación a la campaña de la que es en este momento la que dirige el país pero también es candidata y en fechas anteriores también conocíamos hermano presidente de que los militares van a salir en algunos lugares llevando estos bonos que se han creado pero también bajo el lema de Juntos por Bolivia no se llama la atención que le dice estas cosas que pasan también con los militares hermano Evo a ver rápidamente lo que queremos decir es lo siguiente primero pido al general Orellana comandante en general de las fuerzas armadas que diga el día 14 de abril cuánta plata han recibido en Meraflores ya transparente en paquetes paguetes quiénes eran tres o cuatro negros norteamericanos que estaban cuidando la plata para que sepan hermanos militares la plata no se maneja por paquetes en cajas cajas para que puedan movilizar las fuerzas armadas necesitan por supuesto se desembolsa el ministerio de defensa eso desembolsa por banco a las tres fuerzas y cobran cheques en cheques que diga el coleccionario Orellana que comandante está recibiendo de diático 50 mil dólares por día no engañe a su tropa que no engañe que no mienta y ahora que no use a las fuerzas armadas en la campaña por esta dictadura juntos por Bolivia cuidado 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 eso decimos que tiene respeto como comandante de ejemplos de las fuerzas armadas de sus subalternos cuide la unidad de las fuerzas armadas y cuidar la unidad de las fuerzas armadas es con transparencia además de eso por constitución las fuerzas armadas tienen que garantizar la paz quieran cuidar al pueblo la soberanía los recursos naturales esa es la nueva doctrina militar cuando les enseñaba en comando sur a los mejores careces de nuestras fuerzas armadas ¿quién les enseñaba? que el enemigo el primer enemigo de las fuerzas armadas son los movimientos indígenas son los movimientos sociales eso ha terminado y no es el pueblo el enemigo de las fuerzas armadas ¿no? entonces que esos actos de demostrar porque han instruido el comandante en jefe que demuestren su poderío anoche esta noche que demuestren su poderío ante los llamados cacerolazo petardazo yo no sé de dónde viene no nos dicen la culpa a los nazistas yo siento automáticamente los el pueblo se está organizando para protestar de sus casas garantizando cuarentena imagínense garantizan cuarentena y encuentran otra forma de protesta nunca los dirigentes más dijimos hagan protestas así en pedido cómo cuidar cómo garantizar cuarentena y ahí inclusive compartiendo entre familias familias recomendando telefónicamente con algunos medios de comunicación a la familia humilde compartan lo poco que tienen llevando repito hemos estado ahí ya a usar y ahora su campaña a mí me sorprende también me ha dicho ya la semana pasada los mismos hermanos militares me dicen mira ahora nos quieren meter en la campaña entregar bonos o movilizantes dice con sobra juntos por Bolivia ningún excomandante ningún excomandante de mi gestión puede decir que nosotros usamos a las fuerzas armadas en la campaña por las elecciones eso sí creamos una escuela antiimperialista porque las fuerzas armadas nacieron con una posición anticolonialista ante la fundación de la república saben ustedes saben las fuerzas armadas es lo mejor que tienen nuestras fuerzas armadas aunque decían el nacionalismo nace después de la guerra del Chaco de 1932 33 34 razón de patria recién se dieron cuenta que allá nacieron que ahí se dieron razón por la patria la deja se dieron en ese tiempo buenos militares patriotas como Germán Bush o Alberto Villanuel saltó en un acuerdo varios militares generales también hubo como Juan José Torres se dieron el vantanamito que había en la ciudad de Mealto expulsó a un programa llamado los gringos que estaban esterilizando a las mujeres mineras y campesinas nacionalizó las minas Juan José Torres era patriota y ahora ahora estar apoyando las privatizaciones asalto al tesoro al patrimonio del pueblo boliviano nueve pero como somos pueblo de acá poco tiempo con seguridad revisará esta historia yo jamás jamás a las fuerzas armadas hemos manejado con prebendas nunca nunca esa es nuestra 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 fortaleza con dignidad pero saben también todos los fuerzas armadas como mejorar sus salarios antes no era así era justo necesario para la policía para la fuerza armada lo que nunca también se ha mejorado ya hemos pasado el primero de mayo trabajador sin incremento salarial trabajador sin ninguna esperanza así vuelve el desempleo ese es el resultado del golpe de Estado las nuevas generaciones con seguridad evaluará cómo se vive con la derecha y cómo se vive en la dictadura muchas gracias Javier hasta el próximo domingo hasta pronto